Después de varios retrasos, la presidenta Bachelet firmó el proyecto de desmunicipalización de los establecimientos educacionales. La mandataria destacó que esta iniciativa va a devolver al Estado la responsabilidad de administrar la educación para asegurar la calidad. Queremos conversar sobre este tema tomando contacto con la diputada del Partido Comunista y presidenta también de la Comisión de Educación, Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Matilde. ¿Cómo estás? Muy bien, pero quisiera saber cómo evalúa usted este proyecto de ley que presenta la presidenta Bachelet, los plazos que se da y los montos que otorga para no generar expectativas que posiblemente después no puedan cumplirse. Bueno, primero señalar que esto es un momento histórico, esto se ha planteado hace mucho tiempo. La dictadura lo que hizo fue hacer que el Estado abandonara la administración de las escuelas públicas en manos de los municipios. La abandonó en manos de los municipios y eso traía una fuerte segregación y un fuerte desmedro de la calidad de la educación pública en nuestro país. Por lo tanto, desde ese entonces hasta la fecha no habían existido las condiciones para plantearnos en serio el cambio de estas administraciones y la desmunicipalización para que nuevamente sea el Estado el que sea garante del derecho a una educación pública gratuita y de calidad. Por lo tanto, como primer elemento, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica tremenda. Se demoró, pero por fin lo tenemos. Tú sabes que hubo también voces que señalaban que era mejor no legislar esto, argumentando, cierto, de que no estábamos preparados, se planteó el retraso y sin embargo ya está. Hoy día este proyecto en manos de la Cámara de Diputados y eso hay que celebrarlo. Ahora, hay que revisarlo, hay que revisar el proyecto con todos sus detalles, artículo por artículo. Nosotros hemos dicho que por el conocimiento que tenemos en general de cómo viene el proyecto, sin haber tenido la oportunidad de leerlo todavía, porque recién se presentó hoy día, que una cosa importante es el cambio de la administración. Han habido reportajes de cómo hoy día los municipios mal utilizan los recursos de la educación para otros propósitos, bajo esta lógica de administración, lo cual depende prácticamente de la voluntad política del gobierno municipal de turno, si es que quiere invertir en educación o no, en la calidad en la que están nuestros establecimientos educacionales públicos. Pero también hemos dicho que hay que avanzar en una estructura de financiamiento distinta. Hoy día todos los profesores, directores de escuelas, corporaciones municipales, los mismos estudiantes de la misma familia, saben que hace mucho daño a la educación pública un sistema de financiamiento basado en la matrícula y asistencia del estudiante, cuando son los estudiantes de la escuela pública los más vulnerables, los que más nivel de ausentismo, tienen los establecimientos producto de las dificultades que tienen en su vida, en su entorno familiar. Entonces, eso implica pensar un financiamiento acorde a las necesidades de este nuevo sistema de administración y que se plantee marcar un sello distintivo en términos cualitativos de la educación pública respecto al resto del sistema. Ahora, claro, ¿cómo se podría estimular eso? Porque hoy día la ministra fue un poco ambigua en ese sentido, dijo, sí, tenemos que estudiar un sistema tal vez de financiamiento mixto, pero más que mixto, estos establecimientos educacionales necesitan esos recursos para incentivar a los niños a que vayan al colegio. Son 305 millones de dólares los que están asignados a este proyecto. ¿A usted le parece que eso es suficiente y que el compromiso del gobierno debiera ser más allá de la asistencia de los niños o no? A ver, una cosa es el monto y otra cosa es la estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento hoy día, en general, que manejan los municipios ahora y que posteriormente van a manejar el Estado a través de los servicios locales, hasta que no se cambie, depende de la asistencia. Es decir, si un establecimiento rural tiene 10 alumnos, tiene que sobrevivir con 10 subvenciones. Si no asiste la mitad, entonces se queda totalmente desfinanciado, a pesar de que tiene una estructura de costos permanentes, porque tiene que mantener, pagar la luz, pagar la calefacción, pagar el gas, si es que se usa gas, pagarle a los profesores, mantener la infraestructura, en fin, tiene costos permanentes. Por lo tanto, tenemos que transitar hacia una estructura de financiamiento que permita comprender las estructuras de costos permanentes que tienen las escuelas de acuerdo a su realidad territorial, geográfica, etc. Pero ahora, ¿podemos decir que no hemos avanzado en esa dirección? No, porque justamente con el proyecto de carrera ausente, por ejemplo, avanzamos mucho en el aporte directo que hace el Estado, sin subvención, ¿cierto? No a través de asistencia o matrícula a los establecimientos educacionales para pagar las remuneraciones de los profesores. El proyecto de municipalización pone un adicional de financiamiento directo que tiene que ver con la nueva administración, es decir, la administración de estos servicios locales que van a administrar distintas escuelas van a tener más un presupuesto, un financiamiento basal, que antes dependía de la subvención que recibían las corporaciones, DAEM o DEM, que es la que administraban los municipios. Entonces, tenemos un avance. Ahora, yo no me he puesto con la calculadora, sí, sí, el presupuesto del informe financiero que está en el proyecto calza justamente con esta nueva estructura de financiamiento. Por lo tanto, el monto también tendremos que evaluarlo. Pero lo más importante aún es que el monto para la implementación gradual de esto tiene que ver con qué estructura de financiamiento vamos a darle a este nuevo sistema de educación pública para que funcione como sistema, pero para que además responda a las necesidades de formación, de calidad, de infraestructura que están esperando las familias chilenas que les garantice esta educación que les va a propiciar el Estado. Diputada, de acuerdo a los tiempos que se manejan y los que ustedes tienen en las comisiones, ¿qué hace pensar que este proyecto va a salir durante este gobierno? Porque pueden demorarse uno o dos años en tramitarlo. ¿Cuál sería usted un plazo adecuado? Porque además este es un proyecto de ley que tiene una gradualidad, como usted decía, para aplicarlo y son seis años para que se cumpla. ¿Cuál es el compromiso de ustedes como legisladores para llevarlo adelante? Nosotros vemos que hay un sentido de urgencia en esto. No solo por que esté en el programa y porque es una parte fundamental del conjunto de la reforma, sin la cual todos los proyectos que hemos aprobado se quedarían totalmente cojos, sino porque vemos cómo hoy día pierden muchas familias, pierden los mismos niños con esta lógica de administración municipal. Uno podrá decir, bueno, quizá en el municipio de Recoleta o de Lovaneche y Vitacura lo han hecho bien porque han tenido voluntad política en invertir más en la educación. Pero tenemos la gran mayoría de los establecimientos educacionales que, o por no tener los recursos o por desviar los recursos de la subvención a otros propósitos, deportivo, cementerio, salud, porque eso es lo que está pasando con las corporaciones municipales, y otros casos donde realmente las prioridades son distintas, tenemos el sentido de urgencia por lo mismo. Por lo mismo hay un sentido de urgencia, lo que apareció el día de ayer en los reportajes de Maluso, los recursos, nos obliga a legislar con rapidez, pero también con responsabilidad esto, porque queremos que esto salga pronto del Congreso y pueda implementarse lo antes posible. Por lo tanto, como te decía, hay una responsabilidad que asumimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, esta presidenta que está hablando, porque lo hemos dicho, es un compromiso que la educación pública se fortalezca, y para eso la administración municipal tiene que ser superada, también con acompañar una estructura de financiamiento, apoyada también por una estructura democrática de elaboración de los proyectos educativos, donde la comunidad realmente participe y fiscalice, y eso tenemos el compromiso de legislarlo, ojalá podamos tenerlo, a fines de enero listo para que pase al Senado y tenga también el tiempo suficiente para que esto salga del Congreso antes de las elecciones municipales, que es lo que mandató también la presidenta en el último cónclave, que lo dijo así, y todos aplaudimos, yo en particular aplaudí a otros parlamentarios también, que esto no se contaminara con las elecciones municipales. Entonces, los tiempos son reducidos, pero creemos que lo podemos también hacer bien en la medida que tengamos la cantidad de audiencias suficiente, que podamos escuchar a todos los actores en esto, y tomar nota de las modificaciones que requerirá hacerle también al proyecto. Exactamente, porque aquí hay dos cosas, uno se puede preguntar, a lo mejor la presidenta lo pone ahora hasta la mitad de su gobierno, para que se le ponga un checklist, ahí se cumplió, se presentó el proyecto, después lo quisieran los diputados, es culpa de los diputados, y yo me libero de la responsabilidad porque la promesa está cumplida, fue culpa del Parlamento que no lo aprobó. ¿Cómo ustedes garantizan efectivamente que se va a llegar a un proyecto de ley en un plazo que además es tan largo? A ver, hay compromiso de varios parlamentarios, yo no puedo obligar a ningún parlamentario a votar a favor o en contra del proyecto de ley, o sea, efectivamente el Congreso, la Comisión de Educación en algún momento tendrá que aprobar en general el proyecto y después entrar en la votación en particular, y yo no puedo comprometerme con el voto a nadie, o sea, espero que la nueva mayoría esté comprometida con sacar nueva educación pública, así lo han manifestado hasta el momento, y por lo tanto lo que a mí me compete al menos, y en eso he trabajado, es que podamos tener un calendario, cierto, de audiencia durante el mes de noviembre, diciembre, para poder en enero estar votando ya este proyecto, haciéndole todas las mejoras que requieran hacer, porque siempre los proyectos vienen para ser perfectibles en la Cámara de Diputados, si no, no existiría la Cámara de Diputados, no debería necesidad de tener el Parlamento, y solamente el Ejecutivo mandaría un proyecto y sería aprobado inmediatamente casi por una cuestión administrativa, y eso no es democrático, entonces tenemos que hacer una revisión, mejorar, yo creo que si nos ponemos a trabajar arduamente, y lo hemos hecho en este año, no tenemos problemas, sesionan más allá de los martes, los lunes, otros días, para poder escuchar a la mayor cantidad de actores posibles, y trabajar de lleno en las modificaciones que requiere hacer el proyecto, bueno, vamos a estar cumpliendo, yo siento que en la Comisión de Educación había mucha ansia por conocer este proyecto y por trabajarlo, y esperemos que también la oposición no actúe simplemente como oponiéndose a todo, en la carrera docente en algunos casos se contribuyó, pero esperemos que esto no termine mandándonos a Tribunal Constitucional, porque aquí creemos que esto es totalmente un deber del Estado, ¿cierto?, garantizar que las escuelas públicas sean administradas de manera centralizada por el Estado y que garanticen, ¿cierto?, esa calidad que todos los chilenos esperamos que tenga nuestra educación. ¿De qué depende de que esta promesa no se frustre? Porque también escuchamos la gratuidad de la educación y usted es testigo de cómo ha cambiado este proyecto de gratuidad que hoy está en un cuello de botella cuando estamos en el día 2 de noviembre. A ver, el tema de la gratuidad va, el único riesgo hoy día que corre es que la derecha quiera impedir que la gratuidad del 2016 comience, y eso es mandando a Tribunal Constitucional la glosa de gratuidad. O sea, de ellos depende de que más de 200.000 estudiantes cuenten con gratuidad o no el 2016. El resto, todos estamos de acuerdo con que hay que avanzar, ya tenemos una propuesta más o menos clara, yo he dicho que la gratuidad tiene que ir en marco de un sistema de regulación, se han puesto criterios de regulación en las instituciones que me parecen bien, hay que ver ciertos detalles, el AFI yo propuse que eso se eliminara para que se restinaran los recursos a gratuidad y a programas de nivelación de las instituciones públicas, y estamos avanzando. Hemos cumplido con todo lo que hemos comprometido, quizás se han demorado un poco más, pero el compromiso del proyecto de inclusión se hizo, el de administrador provisional, el de carrera docente y hasta puertas también prontamente salir del Senado, nosotros hicimos profundas modificaciones en la Cámara de Diputados, entonces yo no veo por qué no tendríamos que cumplir con este cuarto ya compromiso en el marco de la reforma educacional. Y nada, esperemos hacerlo lo mejor posible, que el proyecto que ingrese sea mejorado en la Cámara de Diputados, que realmente lo empujemos todos juntos, porque también se requiere del aporte de las mismas organizaciones, del apoyo de las organizaciones, de la crítica constructiva que pueden hacer las organizaciones, porque esto no es algo que se nos ocurrió a nosotros nomás, no es algo que tampoco se nos ocurrió en el 2011 plantear, se viene planteándose mucho tiempo por los profesores, por los estudiantes, por los mismos alcaldes, incluso han dicho que es necesario que la administración de las escuelas pase en manos del Estado, hay muchos académicos, premios nacionales de educación que también han planteado, están haciéndose, no es exclusivamente la responsabilidad de quien pone la firma al proyecto, que por cierto la tiene, o de los parlamentarios que estamos en la comisión, es una responsabilidad de la sociedad chilena empujar esta transformación, porque a todos finalmente nos afecta y a todos nos va a beneficiar el hecho que contemos con una educación pública fortalecida. Bueno, esta educación pública existió hasta la década del 80, sin embargo hoy los críticos a este proyecto dicen que esto huele a la Escuela Nacional Unificada, ¿qué responde usted, diputada, a esas críticas? No, yo creo que son antojadizas, están llenas de fantasmas y lamentablemente yo veo una derecha llena de fantasmas todavía, y amparada en una campaña del terror con todo lo que se presenta, y la verdad es que este proyecto no tiene prácticamente nada que ver con la Escuela Nacional Unificada, si bien se plantea un sistema nacional de educación pública, habla por ejemplo de una labor no homogenizante, es una administración descentralizada, que resguarda la diversidad de los proyectos educativos, que tiene que atender a la diversidad territorial en donde se van a emplazar las escuelas públicas, no es lo mismo una escuela urbana que otra rural, no es lo mismo una escuela que está ubicada en la Araucanía, respecto a una del norte por ejemplo, tiene que atender con pertinencia a las características socioculturales de las comunidades donde están atendiendo y donde están prestando este derecho, entonces no estamos para nada, yo creo que lo que estamos diciendo es que aquí el Estado tiene que hacerse responsable de un derecho que es fundamental para la vida y el desarrollo de las personas y de nuestra sociedad, es la educación, y hoy día no se hace responsable, hoy día delega esa responsabilidad en municipios, financia bajo una lógica subsidiaria, no garantizando el financiamiento real del establecimiento, y hoy día estamos hablando de algo que es totalmente racional y que países del primer mundo ya lo han superado, y es que el Estado se haga cargo de financiar sus escuelas, de garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y calidad, incluso bajo la premisa que la derecha defiende esto de la libertad de elección, hoy día una familia X, independiente incluso del sector medio o más acomodada, no tiene la libertad real de elegir, yo quiero un establecimiento público gratuito de calidad, porque muchas veces esa opción no existe, y entonces tiene que pagar por otro establecimiento educacional, entonces para garantizar un sistema mixto y garantizar realmente la libertad incluso de la familia, tenemos que tener una oferta pública de excelencia que sea ejemplo de la cual nos sintamos orgullosos, y para eso, insisto, hay que superar la administración municipal y poner criterios y estándares que logren tener pertinencia en la realidad del siglo XXI. Diputado, yo le decía, ahora la pelota está en la cancha de ustedes, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cuánto podría iniciar esta tramitación de este proyecto? Bueno, ya mañana vamos a empezar con este proyecto, mañana mismo, martes, en la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados, tenemos citado al Ministerio de Educación para que exponga el proyecto, y vamos ya a tener, yo tengo trabajado un calendario de audiencias que va a partir la próxima semana, así que vamos a empezar cuanto antes. Muy bien, diputada Camila Vallejo, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en CNN Chile, que esté bien. Bueno, muchas gracias Martín, hasta luego.